Tira como corre el cojo de la teca ¿Cómo se va a joder con la tontería? Rocky Rocky toma uno Hostia, va a llegar asfixiado, eh No sé si se va a joder con la tontería Mantén el plano, mantén el plano, coño Es que ahora viene gente, tío No pasa nada Venga, que lo consigues el récord Te ganas el récord de tu yido subida Entrenamiento para limpiadas La gente tiene que estar flipando Se va a dar a alguien, ¿sabes? Te sigo grabando Vamos a seguirlo, que no le mantenemos el ritmo, eh ¡Revanca! ¡Madre mía, cómo quema esto! ¿Cómo se siente, señor? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente usted? Me siento como Rocky, pero frustrado ¡Vamos!